Mi nombre es Diana Cecilia Rosa y soy la presidenta de la Comisión de Igualdad y General. Va a presentar el día de hoy una iniciativa ante la Secretaría General de Gobierno para modificar el reglamento, ¿con qué sentido? Sí, mira, lo que vamos a presentar ahorita son tres iniciativas, un exhorto y la otra es un acompañamiento del exhorto y una iniciativa con relación a las instalaciones para mesas de trabajo, con relación a los temas que se están dando de los feminicidios, de los homicidios y del apoyo a las feministas. Justamente en una entrevista telefónica que sostuvimos hablaba que ante la Comisión que usted preside se han documentado decenas de casos de violencia de género, se le está dando seguimiento desde el cabello del tema de la violencia, de las agresiones físicas y verbales contra las mujeres. ¿Cuál es la estadística, la situación que ustedes han palpado desde este órgano interno de cabello? Mira, ahorita nosotros tenemos aproximadamente como 25 casos, ya algunos han sido judicializados, otros están todavía por judicializarse, pero hemos estado llevando, se nos ha estado incrementando el trabajo a raíz del conocimiento que se está dando a la sociedad para modo de poder apoyarnos. Estamos llevando juicios. Mis compañeros abogados, el grupo de abogados están llevando juicios penales, están resolviendo. No es una asesoría, es un apoyo jurídico. Usted como mujer, como madre tijuanense, ¿qué propondría que hicieran los tres órdenes de gobierno para detener esta ola de agresiones? Yo creo que tenemos que trabajar en conjunto. Precisamente la propuesta, una de las propuestas es las mesas de trabajo. Tenemos que hacer un frente a todos los órganos de gobierno para poder que esto se acabe. No es posible que una sola persona quiera acabarlo en conjunto. Yo vengo a dejar la semilla. Poder que esto se pueda dejar ya algo, estamos de paso. Pero sí poder dejar algo para esas personas que lleguen y le den seguimiento a esto. Es muy importante que nos juntemos todos, trabajemos en equipo y poder terminar con lo que está pasando. Gracias.